Hola, bienvenidos, hoy voy a resumir el capítulo 1 de El libro de Boba Fett, que se estrenó ayer en Disney+. En Flashbacks, Boba Fett escapa del pozo de Sarlacc, solo para que los yahuas le roben su armadura mandaloriana, que lo dejan por muerto. Fett es más tarde encontrado y esclavizado por asaltantes Tusken. Tras un intento de fuga, Fett y otro cautivo se ven obligados a cavar en busca de agua. El compañero cautivo de Fett despierta y es asesinado por una criatura del desierto, que Fett mata antes de que pueda lastimar a su joven Cáptar. Fett es bienvenido al campamento Tusken y se le ofrece agua. Años más tarde, Fett y Fénix Andi, habiendo tomado el control del imperio criminal de los Hatsentatoine, visitan el santuario, una cantina en Mos Espa dirigida por Garza Fwip. Después de cobrar un tributo a Fwip, Fennix y Sand son emboscados por unos asesinos. Fett y Sand intentan luchar contra ellos, pero Fett es herido y es escoltado por sus guardaespaldas de regreso a su palacio mientras Sand persigue a los asaltantes que huyen. No olvidéis darle un like a este vídeo, compartirlo y suscribirse al canal y activar la campanita para que Youtube os notifique de mis nuevos vídeos.